Buenos días, qué alegría volver a vernos por aquí después de tantos meses sin hacer un live digamos nuevo con información de interés para todos, para padres, para madres, para esposas, para profesores, para los coach, para los psiquiatras, los psicólogos, los terapeutas. El tema de hoy que tiene que ver con el verdadero origen, los tiempos donde realmente la persona comienza a sufrir condiciones, ambientes, experiencias que pueden ir marcando la ruta hacia el mundo de las adicciones es un tema apasionante, es un tema innovador. Por eso hay disciplinas con evidencia científica desde la neurociencia, la biología, la psiquiatría, la epigenética que están arrojando día a día información muy valiosa de dónde vienen las adicciones, por qué unas personas desarrollan una dependencia a lo largo de la vida y otras personas no. ¿Qué tiene que ocurrir para que una persona que aparentemente nace a este mundo con todo, de repente a los 15, 18, 20, 30, 40 años se ingresa en un centro por problemas de adicciones o su vida se convierte en un caos y en un desastre, ¿no? Entonces, estoy contento de estar por aquí porque este año y medio de pandemia nos ha hecho, como padres, como profesores, como terapeutas, poder ver sobre la mesa nuestros hijos, cómo se comportan, cómo reaccionan. Y entonces, no sé si lo saben, pero estamos en el año de la salud mental y todos los especialistas en traumas, en conductas, todo lo que es la psicología que rodea a un ser humano han podido ver desde la calma de un confinamiento, desde la observación de nuestros hijos que estudian vía online la importancia de un profesor, la importancia de un terapeuta, pero principalmente la importancia de la figura de la familia, lo que es la familia. Por ejemplo, a mí me ha cambiado totalmente mi percepción de lo que es mi trabajo en la sala de terapia porque si somos honestos los que nos estamos conectando, nos daremos cuenta que cuando un hijo tiene conductas que sorprenden, que no nos parecen normales o un paciente es rebelde y trastoca el funcionamiento de la terapia o el marido o la esposa o un socio o alguien en el tráfico, la reacción siempre ha sido ¿qué le pasa a esta persona? ¿qué es lo que le ocurre? ¿tú por qué te comportas de esa manera? ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿tú hasta cuándo vas a actuar de esa manera? Tienes que expulsarlo, tienes que castigarlo, vete para tu cuarto, quítale el carro, pero así no te quiero en la casa, te vas para otro lugar. Esa ha sido la dinámica para nosotros frenar, comprender, protegernos de las conductas de las personas que nos rodean y sobre todo la propia reflexión. Desde que yo estoy con los temas de trauma, de infancia, la primera revisión ha sido la mía. ¿Cómo fue mi historia? Y aquí surgió un libro del cual quiero hablar hoy que resume los estudios de muchísimos especialistas en diversos lugares, Peter Levine, Eckhart Tolle, Bruce Perry, tanta gente que está estudiando el tema de los traumas, Peter Levine, no sé si lo nombré. Y entonces sale esta nueva revisión, esta nueva visión terapéutica, porque la pregunta no es ¿qué pasa contigo? ¿Tú por qué eres así? La pregunta que nunca nos hacemos cuando observamos una conducta que nos sorprende es ¿qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? Yo nunca me había detenido en 20 años trabajando en adicciones, en años en mi sala de terapia, cuando veía algo incómodo en un comportamiento, aislamiento, las personas que están despistadas, las personas que están saboteando, las personas que no pueden estar una hora sentadas en una silla. Nunca me había preguntado ¿qué te pasó a ti? Y esta línea de reflexión y de pensamiento ha llevado a los grandes estudiosos desde la ciencia a preguntarse ¿desde cuándo? Y aquí viene lo innovador. Esto es increíble, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, cuando una mujer sale embarazada, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ese futuro niño, ese futuro niño, la alimentación está garantizada, la temperatura, el ritmo cardíaco, el pulso, el ambiente, los sonidos estaban totalmente garantizados para ese ser. Y cuando viene al mundo, cuando nace un niño, a partir de entonces, él se va a enfrentar a un mundo donde él tiene que manifestar sus necesidades. Y nosotros como padres no teníamos conciencia de eso. Estoy seguro que mi madre estaba a mil lenguas de imaginarse la importancia de que ese bebé al llorar está solicitando lo que antes él consideraba que estaba garantizado. El llanto para comer, el llanto según el clima, el llanto según los miedos. Y resulta, presten atención, que en los primeros dos, tres meses de vida, para eso está la neurociencia, para ese estudio, hay más de 80 billones, billones con B de Bolívar, de conexiones neuronales, 80 billones en los primeros dos, tres meses de vida, porque ese ser necesita registrar en su memoria más primitiva todo lo que está observando, todo lo que pueda ser una amenaza para su sobrevivencia. Amor en ese primer año, amor en esos primeros meses, es satisfacción de necesidades. Y yo me pregunto, y yo les pregunto para reflexión, qué estaba pasando alrededor de ese niño, qué pasa a ese primer niño, cómo los atendíamos, qué protección se le garantizó, quiénes estábamos en condiciones de darle el afecto, el cariño, la sensación, cuando tenía necesidades para comer, para orinar, para dormir, estas necesidades se satisfacían, estábamos nosotros los adultos en condiciones, cuál era el ambiente en esa época, porque es todo esto revolucionario, porque cuando estás en una sala de terapia, cuando está el psiquiatra con su paciente, el coach con su paciente, el psicólogo, el médico, no llegamos hasta ahí. Y yo no estoy hablando de psicoanálisis, yo estoy hablando de qué marcó, cuál fue la impresión que quedó grabada en esos primeros tiempos. Esto me ha hecho hacer una reflexión de mi vida personal y de hecho con mis pacientes ahora en la sala de terapia, cuando paso de la pregunta ¿qué ocurre contigo? ¿a qué te pasó a ti? Es un mundo revelador de información. ¿Cuándo fue la primera vez que esa madre biológica que te daba tu temperatura, que te daba la leche materna, que era la continuidad de esa protección, de repente desaparece y terminas viviendo con los abuelos? ¿O esa figura sólida del padre por el trabajo, por las circunstancias, de repente desaparece o nunca estuvo o estuvo silente? Todo esto va quedando registrado. ¿Cómo fue el embarazo de esa mujer? ¿Se estaba divorciando? ¿Se estaba separando? ¿Estaba sola? ¿Desapareció la pareja? ¿Tenía el dinero para poder alimentar al bebé? ¿Tenía la residencia donde pudiera estar para cubrirle la temperatura, el frío, el calor, la noche, la compañía? ¿Qué pasó en esos primeros años? Y lo que les voy a decir, que para eso están los expertos, nosotros compartimos esa información, la aprovechamos para ayudar al proceso del desarrollo, te indica que lo que pasa en esos primeros meses van a marcar en muchas áreas para el resto de su vida. porque ese ser que tenía la sensación, la garantía de que la vida es segura, ahora sale a un mundo y en lo que empieza a grabar y a recordar en ese disco duro es ¿Siento confianza? ¿Soy atendido? ¿Soy asistido? ¿El mundo es maravilloso? ¿El mundo me produce miedo? ¿Qué pasa cuando esos niños se quedan horas y horas en una habitación y por las circunstancias no son atendidos y pasan horas llorando? ¿O no ven a las figuras que conocieron como su protección porque el padre se va, porque la madre sufre un accidente y empiezan una cantidad de circunstancias con un término mal utilizado que es la palabra trauma? La gente asocia trauma a un incendio, a una guerra, a una violación, a la muerte repentina trágica, un trauma también tiene todo un submundo que es lo que llaman el trauma silente, el micro, la microagresión, el micro dolor, yo nunca, yo le pido a mis pacientes ahora que se vayan lo más lejos posible, ayer hicimos ese ejercicio, vámonos lo más lejos posible, traen un recuerdo bonito de la infancia, traen un recuerdo que te haya marcado toda tu vida y fue un ejercicio bellísimo que lo puedes hacer en tu propio hogar, con tus pacientes, con tus hijos, con tu marido, con tus abuelos y de repente varios muchachos cuando buscaban un recuerdo decían jugando con mi padre en el jardín, paseando con mi madre por la playa, viendo a mi madre cocinar y yo sentada en la mesa de la cocina, quedó grabado en la memoria para toda la vida, yo no les di indicios, yo no les di pistas, yo les dije divaguen en la memoria, pero cuando les pregunté dime tu primer recuerdo donde tú hayas sentido miedo, inseguridad, terror, pánico, muchos te dicen cuando me dejaban obligado en la escuela, porque ahí vivió un desprendimiento por la forma en que se hizo, cuando de repente un día me dijeron no te puedo atender, vas donde tu abuela, cuando sin razón un día te internan y pasas 15 años de interno, cuando te dieron en adopción, ese cerebro no tiene conciencia, lo que sabe es que el mundo es un lugar en el cual no tienes garantías, fíjate, no te sientes seguro y esto que les voy a decir es apasionante, es revelador, si los primeros meses de vida has tenido esa sensación de seguridad, aunque tengas adversidad en la adolescencia sales adelante con más facilidad, si el primer año de vida, los primeros meses, el segundo año, el tercer año no tuviste tus necesidades satisfechas, aunque tengas un mundo maravilloso después, eso te va a marcar. Esto me ha hecho como terapeuta y a mi equipo que trabajamos en equipo, reflexionar, porque de repente cuando regañas a una persona, cuando una madre le grita a un hijo, cuando un profesor se acerca al alumno que tiene 13 años, su reacción es desproporcionada, sí, yo sé que yo no sirvo para nada, yo sé que siempre lo he hecho a perder todo, yo sé que mi hermano es mejor que yo, yo sé que yo no doy la talla y tú te preguntas ahora, ¿me está hablando el de hoy en el presente o me está respondiendo el niño asustado de 4, 5, 6 años? Yo estaba reflexionando estas noches de catarsis, de reflexiones en esta formación que he tenido recientemente en el extranjero, buscando una foto donde yo me viese en el ámbito familiar viviendo eso, viviendo esa prolongación, ¿no? esa sensación de que soy parte de una tribu, de ese ambiente de padres que tú los miras donde dices amor es que yo soy su prolongación, que me satisfacen, que me dan equilibrio, donde me siento regulado y yo no encontré eso, estoy hablando de mi vida personal, cada quien tiene el ejercicio de revisar la suya, porque si había un divorcio tormentoso, tenso, un ambiente caótico de gritos, de ausencias, de reclamos, de críticas, eso es lo que tú vas registrando y van pasando los años y entonces esta persona que cuando va al colegio, va a kinder o tiene que relacionarse con otros niños, no está bien, no está equilibrado, tiene angustia, tiene ansiedad, no se siente seguro y entonces nació lo que llaman el déficit de atención y medio planeta medicado a los 3, 4 años y ese niño que viene de un ambiente caótico porque la vida es así, porque la vida no todo es lo que uno quisiera, al llegar al aula la profesora le recuerda que no es normal, que sus conductas no las va a permitir, que lo tienen que encerrar en el cuarto y empiezan las expulsiones y vete donde el psicólogo y ven para acá y cuando analizamos mi sala de terapia más del 80% de mis pacientes por 20 años a los 4 o 5 ya eran remitidos a un psicólogo y ese psicólogo sabe esa historia, el psicólogo, el psiquiatra, el coach, el terapeuta conoce qué le pasó a él o si es la madre qué le pasó a esa madre porque nosotros como padres, como terapeutas no podremos darle a nadie lo que no nos dieron a nosotros a mí me impactó que yo acabo de tener una operación en Estados Unidos en Cleveland en una de las mejores clínicas del mundo con los mejores médicos del mundo o sea, wow, yo voy a un quirófano a unas manos sabias yo le comentaba a mi equipo o no sé a quién yo no tuve nunca una entrevista que pasara a los 5 minutos nunca pero Dios que está detrás de todo esto detrás de todos nosotros hizo que Gabor Mate me mandara el libro cuando el cuerpo dice no más y me llegara el libro What Happened to You qué te pasó a ti y estas lecturas previas a mi quirófano me transformó la vida porque yo no estaba entrando a un quirófano estas operaciones de hernias recurrentes era un cuerpo diciendo tienes un nivel de estrés prolongado y activo en el tiempo que tu cuerpo no aguanta más entonces a donde quiero llegar para volver al tema es esos primeros meses esos 9 meses de embarazo si la madre estaba deprimida si la madre tomaba pastillas si fumaba cigarrillos si no tenía un horario la madre por la angustia con el marido por los miedos toda esta tensión la hereda el niño entonces los ambientes caóticos porque la vida tiene sus momentos de traumas se tienen que buscar ese trauma en qué ocurrió ese primer año de vida yo dónde estaba quién lo estaba criando lo puse en manos de una tata lo estaba en manos de una tía cuando ese niño empezó a caminar y a relacionarse se podía expresar cuando ese niño expresaba hambre miedo inseguridad dolor se le respondía se le dejaba esperando cantidad de pacientes tengo yo que hacían el balanceo en el cuarto que se balanceaban en la cama horas y horas esperando el regreso de la madre llorando en la entrada del colegio hasta que los buscaran para regresar a los padres qué se escondió detrás de todo esto y fíjense y lo aclaro desde el principio del programa para que quede grabado aquí no hay culpables aquí no hay culpables si estamos viviendo un divorcio la muerte repentina de un hijo de una madre de un esposo una migración forzosa díganme estas mujeres que están atravesando los ríos para entrar en Estados Unidos atravesando la sierra para llegar a Colombia a Perú pasando los embarazos de noche tratando de llegar a otro país cómo viene ese niño qué hereda de esa madre y en este primer año segundo año él va ella el bebé va a registrar qué es el mundo para él es un lugar seguro puedo fiarme de la figura materna puedo fiarme de ese padre o ese niño empieza a desarrollar las siguientes características hay lo que llaman el niño que para sobrevivir se convierte en un pleaser en un complaciente esos niños que le dirán siempre que sí a los padres que no serán capaces de expresar ningún tipo de opinión muchísimo menos llevar la contraria son personas que van así por la vida como complacientes como yo me sacrifico con tal de que tú estés bien para que no me abandones para que no te alejes ese es un tipo de niño hay el que se sabotea que es este que llega a clase y va peleando con todo el mundo y llamando la atención y discutiendo y no se puede concentrar y no puede terminar la tarea porque está desregulado no tiene equilibrio y entonces los padres no entienden y vienen los castigos y ponen tareas dirigidas y tareas dirigidas y tareas dirigidas y no hay fútbol que sirve no hay bailarina que sirva no hay nada que sirva y después está el tercero que es el que empieza a tener actitudes violentas donde la frustración no la sabe canalizar y a los 5, 6, 7 años de repente dices ¿qué le pasa? ¿por qué maltrata a los animales? ¿por qué insulta a la madre? ¿por qué no responde cuando lo llamas? ¿por qué se revela? pero todos ellos o muchos de ellos con una particularidad en la que yo me identifico que es el cuarto tipo de personalidad que es el daydreaming que es esa especie de niño que es como un soñador que se la pasa ausente haciendo yo mi propia catarsis mi propia revisión me encontré que a mí la familia me decía tú eres un despistado tú estás siempre como en las nubes ¿por qué estás leyendo el Quijote a los 11 años? ¿por qué estás leyendo la poesía de Vallinclán a los 12 años? ¿por qué estás todo el día leyendo poesía? yo me encerraba en mi cuarto porque yo me desasociaba yo me desconectaba de la realidad y prefería estar en un mundo de fantasía porque yo no me fiaba de esa realidad me sonaba demasiado violenta agresiva donde yo me acercaba a mis seres queridos y en la mirada veía un juicio pero todo esto es muy sutil esto es Julito mejor te callas y te quedas sentado no te compares con ellos no, no, no yo lo decido por ti y yo lo decido por ti y esa mirada de tú que vas a saber va creando una personalidad a mí me ha sacado lágrimas toda esta reflexión noches de desvelo cuando de repente dices ¿en qué momento de mi vida aprendí no a decir que no a que yo no tenía el derecho a decir que no no me gusta eso yo no lo quiero yo quiero esto y esto me lleva lo comentaba con otros colegas que a los 17 años cuando llego a la escuela de historia que mi familia me esperaba como gran empresario yo dije no way yo quiero ir lo más lejos posible todo muy sutil y el primer día de clases el profesor Manuel Caballero eminencia historiador que todos conocen me preguntó ¿y usted por qué se inscribió en esta escuela? nunca olvidaré mi respuesta para ubicarme en el tiempo y en el espacio porque no tengo idea de dónde vengo y a dónde voy yo había pasado toda esa infancia tratando de sufrir lo menos posible cinco años de divorcio la quiebra del imperio de mi familia la enfermedad del cáncer de mi padre que muere con 50 y pico de años y no entendíamos nada dónde está la garantía de la comida dónde está la cama segura dónde están esas figuras que te indican tú estarás bien todo esto desapareció pero como todo en la vida cada familia tiene su propia historia y a cada miembro le afecta de una forma diferente pero seamos honestos los que están conectados los que se van a conectar si buscamos los miedos que tenemos hoy yo con 58 años tú con 30 35 años son los mismos miedos de a los 5 6 7 años de edad cuando en ese aula tú con 7 8 años ya te sientes que eres un poco menos que ese grupo que te apartas de ese grupo que aquella voz que te dijo epa tú quién te crees que eres tú no eres como tus primos tú no eres como aquella familia trata de copiar a tu hermano mayor trata de hacer algo para que seas alguien en la vida así como vas no es lo que yo esperaba no eres el hijo que yo esperaba eso quedó grabado ahí y eso no lo va a ahorrar después dándole todo lo que le quieras dar entonces tenemos el trabajo inmenso terapeutas médicos psiquiatras padres madres de saber que al nacer ese niño ese tiempo es clave porque si por dentro tú sales al mundo primaria secundaria las relaciones con los amigos en los clubes con los vecinos en la calle y ese niño siente de alguna manera yo no pertenezco a ese grupo yo no soy igual a ese grupo o tengo que hacer algo para poder ser partícipe de este grupo ya el resto de nuestra vida va encaminada por esa ruta cuando yo veo mi historia y los invito a que ustedes vean la de ustedes me pregunto ¿por qué tuve la necesidad de demostrar que yo sí podía? ¿quién me puso ese techo? ¿cuál fue esa frase de mi padre? tú eres distinto tú no eres y haciendo memoria se lo comentaba a mi gente ustedes busquen sus propias frases paralizantes frases que decimos los padres sin querer o los terapeutas yo he visto médicos psiquiatras muy cerca de mí que cuando evalúan a un paciente dicen pero tú eres tú tienes un trastorno de personalidad tú dices ¿de dónde sale ese diagnóstico? yo creo que no lo tuyo es esquizofrenia tú dices ¿cuántas sesiones tuvo? ¿dos? ¿tres? si las estadísticas arrojan que hoy en día las entrevistas con los psiquiatras pueden ser 30 minutos que te firman estoy hablando de Estados Unidos de Inglaterra de España te firman un informe con un diagnóstico en una entrevista de 30 minutos recurriendo a los cuatro libros que se leyeron es un mundo enloquecedor y yo buscando se lo comentaba alguien anoche en España cuando yo buscaba qué frases me paralizaron que tomo conciencia ahora yo me recuerdo que en mi casa era tú tienes que ser como tus primos fíjate él mira qué maravilla los logros que tiene en mi casa no queremos un maricón si tú eras sensible yo era sensible a mí me gustaba la pintura me gustaba el arte me gustaba estudiar yo era sensible a la naturaleza a los animales y visto desde la figura masculina en mi casa en mi casa no queremos un maricón tú quién te crees que eres tú para dónde crees que vas pero eso que escuché a los 6-7 años a los 18 cómo que tú vas a hacer una carrera cómo que tú vas a hacer esto pero a los 40 cómo que tú vas a fundar una empresa cómo que tú vas a crear Vistacampo de dónde sacas tú que tú puedes hacer eso cómo que tú te vas a ir a Europa a querer hacer un tratamiento para recuperar a Julio a ese Julio aterrado de 7 años totalmente refugiado en el alcohol tú qué vas tú vas a estar tomando el mes cuando regreses y pasan los años y te preguntas qué hice yo a lo largo de mi vida que no hubiese sido una adicción a la aprobación al reconocimiento a la aceptación pero es que ahora adultos hagan ustedes reflexión todos estamos buscando figurar destacarnos ser aplaudidos ser visibles porque en aquellos años de vida no fuimos visibles no tuvimos eso de que mira chamo tú como hijo superas lo que yo he soñado lo que te propongas vas a llegar por supuesto siempre decimos haz lo que tú quieras pero hazlo bien tienes que ser el mejor son frases cliché porque en esa mirada el hijo sabe que en ese reclamo tiene algo que corregir y yo me pregunto si alguien le puede decir a alguien lo que tiene que corregir si un hijo de la vida que está vivo por decisión de eso que llamamos Dios como energía como fuente originaria alguien le puede decir al otro epa you are not good enough tú tienes que hacer algo para poder corregirte para poder estar ahí y ahora que veo mi vida de regreso que para eso están estos estudios para ir a revisar comprender entender ah por esto mis conductas por eso unos se hacen una pantalla de fortaleza por eso otros jamás soltaron el cordón umbilical porque si yo me independizo de mi familia probablemente yo me caiga y ves la persona con 40 años pegado a la falda de los padres ves el que nunca buscó su propia expresión sino que trabajó en la empresa del abuelo el abuelo del del hijo el hijo mira tú porque estudias mecánica bueno porque mi abuelo hizo todo para mí pero y tú donde estás yo no lo sé mucho cuidado porque ese nivel de estrés ese nivel de angustia ocasiona un nivel de respuesta de tu sistema nervioso de tu estado de hiperalerta que entonces el resto de tu vida tú vas a vivir como dice el libro de Bruce Perry como si todos los días cayeran bombas que va a decir mi padre que va a decir mi madre que va a decir mi esposo que va a decir el profesor que va a decir en el colegio que va a decir mi vecino vives como que el mundo es un lugar para defenderte porque está siempre amenazado y entonces esta es la base que la ciencia que los científicos han comprobado del nacimiento de la hipertensión diabetes muchísimos tipos de cáncer y por supuesto el tema que nos atañe a nosotros el abuso de sustancias como le vas a pedir como me pasó a mí y a cientos de pacientes míos que a los 12 13 años cuando consideras que no eres bonito que no eres guapo que no eres atractivo que no perteneces a ese grupo de la pandilla cuando te hacen bullying cuando se ríen como no vas a encontrar alivio cuando te tomas un trago y te liberas te liberas de esas voces que no eran tuyas que te recuerdan tú no estás completo tú no estás bien nosotros que somos lo que tú más amas te decimos sin palabras sin conciencia hay algo que corregir apasionante o no y este camino sigue entonces todos los que están embarazados los que quieren tener hijos los que se van a casar es el momento de hacer una revisión personal de qué esto es interesante qué de lo que yo hago responde a lo que me solicitaron quiénes trabajan en lo que realmente quieren quiénes están casados por amor y quiénes por pánico a la soledad quiénes por pánico al abandono y cuando uno reflexiona en esto puede entonces sentarse en una sala de terapia o puede como madre o como padre ocasionar esos momentos que mis pacientes ahora ingresados por drogas dicen yo recuerdo aquello como un momento de cariño la hora que estuve con la abuela cuando mi madre y yo cocinábamos juntos cuando mi padre se leía un cuento conmigo cuando hacíamos yo no tengo un recuerdo en mi historia personal de pasar una tarde haciendo una tarea con un padre o una madre y aquí no hay culpables estaban ellos mismos sobreviviendo ellos mismos protegiéndose pero los mecanismos y vamos a ir concentrándonos un poco en esto los mecanismos que uno aprende para sobrevivir te llevarán tarde o temprano a la depresión a una autoagresión al desorden alimenticio a los trastornos de pánico de ansiedad y acaso la droga no nació para saciarnos para calmarnos la angustia por eso por favor quítense quítense los padres quítense los terapeutas que para entender a un adicto que tiene 30 años de edad 40 50 60 18 y te llega por drogas tú le preguntes que si era por placer que si se la pasaba en la discoteca que si es culpa de la novia todos los padres me dicen Julio es culpa de los amigos señores vámonos para atrás vámonos para atrás porque esa palabra trauma tan deteriorada incluye no solo los eventos que te ocurrieron muchos de ellos silenciados sino también lo que dejamos de hacer esa frase que no llegó esa sonrisa que responde al gesto de cariño de tu hijo pánico pánico todos al fracaso al fracaso escolar que mira a decir mi padre que pasa si yo anuncio en mi casa que tengo un proyecto de vida y que esa voz quiere manifestarse en otra ciudad con otras personas en otras actividades porque esto remueve el miedo de los padres cuando un hijo se expresa y gracias a una ayuda terapéutica o a un mentor o a un coach o a un padrino empieza a manifestar su propia identidad única única que no está en manos de sus padres está en manos de la vida si no escucha si no percibe en la mirada del padre y la madre aprobación admiración orgullo la droga el alcohol las pastillas siempre serán más confiables que el padre y la madre yo encontré más confianza en la botella de alcohol porque cumplía su función anestesiar mi dolor que en el reclamo diario de una familia para que yo fuese alguien interesante ¿no? entonces cuando estemos hoy hoy es domingo hoy domingo y nos llegue la hora de almorzar y veas el hijo que no quiere salir del cuarto el marido que pega tres gritos la mujer que está conectada con las redes ahí viviendo a través de la pantalla pregúntate ¿qué le pasó? ¿a ti qué te pasó? ¿por qué esa persona no puede salir a la vida y disfrutar de un almuerzo de buenas amistades? ¿por qué necesitamos todos estar buscando distracciones para evitar la realidad? ¿cómo es ese almuerzo? ese padre atiende la necesidad se conecta con la mirada del hijo se conecta con lo que le está pidiendo sin hablar o le muestra lo que ha ganado con el bitcoin le enseñará 4x4 le muestra el apartamento las inversiones esas son las necesidades de un niño mucho que reflexionar y un poco para concretar es ¿cuáles son los mecanismos de adaptación que tenemos ante ese estrés ante esa angustia que vienes arrastrando desde pequeño? ¿cuáles son los mecanismos? hay veras desorden alimenticio vivir a través de las pantallas pegarte a través de las series de televisión esa cantidad de supuestas amistades haciendo ruida fiesta tras fiesta salidas entradas donde no hay paz no hay paz me queda mucho tiempo ¿no? si, si todavía quedan tiempo yo confundo un live con una terapia ¿fue bien? si sabemos ¿cuáles son los mecanismos? el depresivo el que sufre de anedonia el que se aísla el que no vas a compartir te está dando un mensaje el que se revela ese ejemplo que dice Oprah y Bruce Perry del profesor que se acerca al muchacho en el salón de 15 años y lo felicita porque el examen salió excelente y el muchacho insulta al profesor o el paciente que tú le estás hablando para ayudarlo y te tira la silla y se va de la terapia y pide el arte y se va yo sé ¿qué hace el terapeuta? por favor me lo expulsan y le dan el arte y lo expulsan o se pregunta ¿qué le pasó? ¿por qué no se puede conectar? ¿por qué no puede confiar en las personas alrededor? esa pregunta de Gabor Meite ¿no? no me preguntes qué sustancia consume pregúntate cuál es el dolor y esto no es algo dramático esto no es chico deja de remover el dolor no esto es una revisión para entender por qué nos comportamos como nos comportamos porque yo nunca aprendí a dar un beso a dar un abrazo ¿qué pasó ahí? ¿por qué no te puedes fiar? ¿por qué de repente le digo a una paciente oye qué bella estás hoy y te dice ay chico ¿para qué inventas eso? o una sobrina que me preparó un plato de comida una quinoa y me dice tío ¿qué te parece? le digo te quedó divina y me dice tú dices eso para que yo no me sienta mal o tú le dices mira recoge tu cuarto sí sí yo sé que yo soy un bruto y que yo no sirvo para nada ¿qué pasó ahí? el otro día se ingresó una persona aquí en Vistacampo ingresó un muchacho que vino de Londres con 28 años y cuando entro a saludarlo y darle la bienvenida se pone a llorar y me dice Julio lo siento perdón ¿perdón de qué? ¿ante quién te estás disculpando? ¿le estás diciendo a tu papá? ¿a tu mamá? ¿a quién le estás pidiendo perdón? ¿por ser hijo de Dios? ¿por haber desarrollado una enfermedad que sólo se desarrolla desde el dolor? ¿porque otros se suicidaron? ¿otros desarrollaron esquizofrenia? ¿otros se fueron de las casas y más nunca volvieron? ¿otros se lanzaron a la calle para ver si encajaban en un grupo disfuncional? ¿porque ya que yo aquí en este ambiente no me siento seguro donde no hay admiración hacia este ser déjame buscar dónde puedo entrar? cuando yo veo el índice de personas que se acercan a mí a una consulta y yo le digo ¿tú por qué sigues con tu marido o con tu esposa? no es un tema de amor jamás me responden porque lo amo es porque ¿qué hago yo sola con 40 años? ¿qué hago yo sola con 50 años con tres hijos? vivir la vida que Dios te ha dado ¿dónde se ha dicho que el attachment que la dependencia que la codependencia que la coadicción es garantía de vida? como le digo a los ejecutivos que de repente Julio felicítame ¿por qué te voy a felicitar? porque ahora estoy haciendo negocios y arranco a las 7 de la mañana y llego a las 10 de la noche estoy súper activo tú dices hijo ¿no será que el trabajo es un buen sustituto de la vida? o me llegan estos deportistas que tengo pacientes de campeonatos olímpicos 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 y tú le dices ¿qué buscabas detrás de esa medalla de oro? el reconocimiento de mi padre de mi madre pero la particularidad y ahí el origen del trauma es que aunque ganes la medalla de oro aunque tú hagas dinero aunque seas el número uno como Maradona aunque seas la voz como Whitney Houston hay una voz que te recuerda en tu memoria epa ¿tú quién te crees que eres? yo siempre comento en los live que mis pacientes cuando se ingresan por alguna adicción en privado me preguntan ¿tú crees que yo pueda? ¿y ahora qué hago? porque su visión del mundo es el mundo es más grande que yo yo voy a fracasar yo voy a fracasar yo voy a fracasar y todo lo bueno que la vida te va presentando tú lo vas a sabotear para poder honrar lo que les dijimos a ellos ¿no? yo les comentaba ayer a mi equipo me avisa si estoy mal de tiempo yo les comentaba a mi equipo ayer que tenemos un grupo de pacientes que ya tienen el alta que se nos quedan viendo y ahora Julio ¿ahora qué hago? porque ya no consumo ya me recuperé ya físicamente estoy bien pero aquí están las voces aquí están los fantasmas que me siguen recordando cuidado epa tú no perteneces ahí ¿tú quién te crees que eres? ¿cómo se te ocurre eso? ¿que te vas ¿y para dónde? ¿que te vas a casa que tú vas a producir dinero que tú aquí al lado mío? porque nuestros miedos nuestros miedos como padres nuestros miedos como terapeuta nuestros miedos por no haber hecho esa revisión de qué me pasó a mí y qué te pasó a ti no te va a permitir darle libertad a ellos entonces la pregunta que me imagino que por ahí me estás haciendo señas es ¿qué podemos hacer? la gran maravilla es que desde la epigenética la neurociencia la psicobiología se ha descubierto ya se sabe esto pero le estoy hablando a las madres a los padres que todo ese sistema del cerebro es moldeable y así como aprendió a protegerse para poder sobrevivir a través de ciertos mecanismos muy mala adaptación con una respuesta que no era la más adecuada esto se puede modificar se puede volver a regular a encontrar un equilibrio en la práctica diaria de una forma distinta de comunicarte de manifestar afecto de permitir protegerlo de tener y esto es lo más importante del programa de hoy de encontrar y ese es el papel nuestro una persona que te haga sentir yo confío en ti si los que nos siguen ven hacen una revisión de su historia como lo he estado haciendo yo vas a encontrar un profesor que recuerda una empatía y un cariño muy grande porque te manifestó tú eres muy grande tú vas a poder tú vas a llegar lejos un profesor un amigo de la familia un padrino que te dijo una tarde en una parrilla en la casa me encanta lo que hiciste estoy impresionado con lo que lograste te felicito por tus calificaciones me encanta el huerto que hiciste lo que el dibujo que estás haciendo cuántas veces a lo largo de mi vida o yo a otros me han enseñado un dibujo y no le di valoración si si te quedó bello si estás bonita y ese hijo sintiendo aquí mi conexión hay frases correctas es mucho lo que podemos hacer para mí esto es un enfoque revolucionario cada vez que veamos en un comedor un silencio en el salón del aula en la sala de terapia ¿por qué habla? ¿por qué no habla? ¿por qué tiene mirada de miedo? ¿por qué tiene sudoración? ¿por qué tiene taquicardia? ¿por qué no puede estar sentado? ¿qué pasa con su sistema nervioso? y este cerebro si le damos un ambiente de seguridad como solemos hacer los terapeutas pueden ser los padres un buen profesor cambia absolutamente yo el otro día os puedo contar algo personal claro entré en mi cuarto ahora que regresé de Cleveland y me impactó que al entrar en mi cuarto tengo cuatro fotografías enmarcadas y por primera vez en 20 años me pregunté ¿por qué yo tengo esas personas ahí? ahí no hay una mujer feliz que esté buenísima ahí no aparezco yo abrazado con un artista ahí no aparezco yo con alguien que me diera mi notoriedad aparecía con mi terapeuta que tiene un gesto de cariño y me coge la cara el beso que me dio Byron Katie el abrazo que me dio un amigo de 80 años Guido el abrazo que me dio Chopra no sé dónde personas que manifestaron afecto hacia mi persona y de quien no me sentía amenazado y yo decía todas las personas que puse sin tener conciencia fueron figuras de padre figuras de madre todos necesitamos figuras de padre y de madre como lo haces con la religión como lo haces conmigo ¿no? y esa figura podemos serla nosotros el terapeuta a partir del lunes quiero escuchar tu historia a ti que te pasó ¿no? entonces esta reflexión es apasionante y veremos que si yo nuevamente logro ese equilibrio y se me nota plácido se me nota tranquilo y no necesito correr de mí estaremos haciendo un buen trabajo por eso es tan peligroso o sea es un peligro o es una oportunidad el ambiente familiar que está viviendo esa madre que está viviendo ese padre estamos observando mientras juega mientras hace la tarea quien entró en el cuarto quien se sentó con él le pusiste profesoras y profesoras y profesoras y tutoras y tutoras pregúntale a ese terapeuta a ti que te pasó porque una frase que no es mía que no sé a quién se la escuché decía los padres los tutores los psiquiatras los psicólogos los terapeutas enseñamos lo que más tenemos que aprender entonces si quiero que en Vistacampo en Centro Vistacampo todo mi equipo se abra a una reflexión están todos conectados ahorita esto fue obligado o se conectan o se conectan vamos a comenzar a abrirnos a ver por qué el deporte por qué no el deporte por qué no quiere compartir un juego por qué prefiere comer en el cuarto por qué no quiere comer en grupo no por qué se pone la gorra por qué siempre tiene una gorra por qué se pone una chaqueta no son detalles que te van a conectar con la interpretación que le dio a la vida y qué puesto tiene él en la vida ese hijo rebelde que todos los días con sus conductas que nos parecen anormales te está dando un mensaje donde comenzó la promiscuidad por qué la promiscuidad por qué por qué dañar lo que se llama el amor el hacer el amor que por cierto aclaro en la práctica diaria de experiencias positivas donde cada uno de nuestros hijos o pacientes puedan manifestar lo mejor de ellos es una práctica continuada para que el cerebro vaya nuevamente a bajar el nivel de estrés a sentirse tranquilo y seguro y fíjate que pusimos un programa de cocina los domingos esto es inédito Vista Campos jamás y mucho menos en Barcelona se nos hubiese ocurrido los domingos poner a los pacientes a cocinar entre ellos con una coordinación ves al que no quiere hacerlo al que se retrae al que llama la atención al que necesita destacarse al que se deja llevar y entonces empiezas a ver una reconexión que es lo más grande para recuperarse de las adicciones o de cualquier tipo de enfermedad cuando una persona se adapta al grupo y puede manifestarse nace la confianza sube la autoestima porque eres parte de la totalidad de ese pequeño grupo de esa comunidad y del planeta entero cuando la época del racismo en este caso de un negrito por ejemplo en la época del racismo puro y duro desde que llegó a la vida él no era parte de esa comunidad y los estudios te revelan hipertensión ansiedad angustia violencia delincuencia porque un mundo te decía epa tú no tú aquí no como me hacían a mí yo me recuerdo yo me río mucho ahora y le hablo mucho a mi madre te tienes que parecer a estos primos y a aquellos y ahora yo los veo y digo hagas lo que hagas en la vida jamás podrás parecerte a nadie y el día que un ser humano dice y siente prefiero ser yo que una mala copia jamás entrará a la droga jamás recaerá un adicto porque nuestro esfuerzo en la vida era parecernos a lo que nos dijeron que era correcto nunca encontré en mi vida que yo fuese a hacer algo que me dijeran nos parece maravilloso lo que vas a hacer dale que tú puedes ¿cómo se te ocurre? ¿qué se te ocurre? ¿tú vas a fracasar? ¿qué es ese invento? y hagan memoria a los padres que están conectados hoy que están enseñando a sus hijos si no recibieron lo mismo ¿cuál es el miedo del padre? ¿cuál es el miedo de la madre? ¿qué son capaces de trabajarse? ¿o si en la propia adaptación para sobrevivir de esos padres escogieron en el mundo como dice Mario Benedetti solo un rincón tranquilo eso dice Benedetti no guardes del mundo solo un rincón tranquilo no quieras con desgana no vivas con sueño no dejes caer los párpados porque la vida es una aventura para vivirla exprimirla personal e intransferible interesante ¿no? entonces ya no sé ni qué tiempo yo voy aquí este libro ¿lo puedo mostrar? el libro sí, claro dime que no a ver si dejo de hacerlo así se hace pueden acercarlo un poco más y ahí se ve perfecto por supuesto este libro va a quedar ahorita en nuestro Instagram puesto en la parte de libros recomendados no dejen de hacerlo pronto saldrá traducido al español pero les digo les va a alterar les va a hacer reflexionar al 100% nuestra manera de percibir a los demás porque es impresionante como siempre es que sea bajo nuestra perspectiva nuestro nuestro código de qué es correcto qué es incorrecto qué es bueno qué es malo qué es seguro qué es riesgo y nuestros hijos heredando miedos que no son nuestros angustias que no son nuestras entonces ¿qué le pasó a mi madre? nunca buscando culpables qué le pasó a mi madre por qué mi padre me dice eso por qué mi mejor amigo me dice que no lo haga por qué se ríen cuando yo hablo por qué se burlan de esto por qué el peso que tiene esa niña es digno de burla por qué el color de esa persona es digno de burla por qué tu forma de vestirte no es aceptada por qué y voy cerrando ¿no? una de las cosas más graves que puede ocurrir y lo he vivido en los cientos de pacientes que han pasado por Centro Vista Campo es cuando te levantas y sales a vivir tu vida al día a día con una voz que te dice no es que tú no puedas decir que no es que no tienes el derecho de hacerlo cuando yo a los cinco años ocho años quería manifestar algo algo en mí evidentemente los mensajes que recibiera tú no tienes derecho a opinar tú te comes esa comida tú escuchas esta música este es el tipo de novia que te conviene este es el tipo de carrera que te hace alguien este es el lugar donde vas a vivir yo nunca sentí que yo tenía derecho a decir gracias y no es decir fijar límites pónganme a prueba ahora pónganme a prueba ahora llame esas coas que me llaman a mí a preguntarme por lo sigo un domingo a las seis de la mañana pónganme a prueba ahora bromas aparte te faltó un punto ¿qué me faltó? lo del post-traumatic stress por eso estos expertos por eso estos expertos Gabor, Peter, Levine Smith o este grupo dicen ahora que ha nacido un nuevo término todos lo sabrán los especialistas que nos estén escuchando hablamos siempre de ese muchacho tiene post-traumatic stress post-traumatic stress ¿cómo se dice ahora? post-traumatic wisdom post-traumatic wisdom la sabiduría el aprendizaje todo ese mundo de herramientas que tendrás en tu nueva personalidad después de ese camino de resiliencia es convertir aquel dolor aquel pequeño trauma silencioso sacarle una lectura correcta y lograr una sabiduría no importa los años que pasen a veces digo bueno ¿por qué ahorita el hijo no tenía 20? sin embargo ¿por qué? porque ahora comienzan los próximos 10 años de nuestra vida los próximos 5 años mis pacientes llenos de proyectos llenos de ilusiones y mi único papel como terapeuta es no solo tú puedes no tienes límites porque tú si estás vivo yo estoy un poco quemado del uso tan peyorativo de la palabra a propósito todo el mundo está con el rollo del propósito como decía Satkurú si tú estás vivo fue una decisión más grande que tú porque nadie de los que está conectado ni yo decidí que mi corazón latiera hoy tener pulso yo no decidí amanecer hoy quiero respirar no algo más grande que yo me puso en la vida puso a tu hijo en la vida puso al paciente en esa sala de terapia para removerte a ti como terapeuta y decir él tiene el regalo de estar aquí de estar vivo observa ese regalo que trajo no le digas tú cuáles sus sus virtudes sus posibilidades él las trajo tú las observas y le recuerdas eso está dentro de ti interesante ¿no? entonces para ir concretando los padres vamos a aflojar un poco los que se preguntan por qué mi hijo consume por qué mi marido no deja de tomar por qué mi esposa no suelta las pastillas por qué mi hijo está con la marihuana encerrado todo el día en la computadora escuchando música se están evadiendo de una realidad vivir en la en mi caso pasó durante años maricón 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 tú quién te crees tú quién te crees cómo se te ocurre no 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 tú no puedes ir tú no puedes ir Dios santo Dios santo padres terapeutas psiquiatras psicólogos todos ustedes aplíquense respóndanse qué me pasó a mí por qué estoy queriendo ayudar a los demás soy un saboteador soy un complaciente estoy buscando reconocimiento distraigo mis tareas pendientes observando las de los demás porque en definitiva mientras estamos en los asuntos de los demás como dice Byron Katie quién se ocupa de los tuyos y desde la ciencia yo entiendo que los científicos no van a decir para poder ayudarlos necesitan amor esas palabras no van en la ciencia pero es en resumen préstenme atención tu hijo confía en ti ese paciente confía en su terapeuta confías en tu jefe yo me recuerdo cuando yo trabajaba en Hilton Cabéndez aquí y allá buscando siempre el reconocimiento para destacarme para que el jefe dijera si Julio tú vales la pena tú lo estás haciendo bien esa respuesta ya estaba dada lo estoy haciendo bien porque soy parte de Dios no hace falta arreglar nada paremos las instrucciones terapeutas paremos eso de que estás equivocado estás equivocado eso no es así calla calla tienes que hacerlo así sobre todo esos terapeutas temerosos médicos temerosos que quieren que la entrevista sea rápida no sea que alguien te haga una pregunta que te remueva tu propia vida entonces hay todo un mundo por hacer todo un enfoque nuevo desde el punto de vista de la educación de los programas escolares como decía yo yo he estado con médicos que a los 5 minutos te levantas y te vas pagas la sesión y te vas que supiste de ese paciente cuál fue su historia clínica que si la mamá tuvo hipertensión eres diabético la vida de un ser humano es mucho más grande entonces vamos a frenarnos vamos a perder el miedo y vamos a decir esto que estamos dando es amor los necesitamos al lado nuestro provees para tenerlo retenido ahí mis hijos atentan contra mis propios miedos mi esposa mi esposo y cuando hagamos una revisión positiva sin buscar culpables lo que llega es paz y si hay jóvenes escuchándonos que no tengo la menor duda pregúntate si perteneces al grupo de los que no tienen derecho a decir que no gracias porque detrás no te convencieron que ibas a fracasar porque la vida es riesgo la vida es riesgo la vida es pensar en grande la vida es superar un trauma no es como dijeron en occidente tienes derecho a la felicidad la felicidad trae invierno trae enfermedades trae muertes trae hambre trae quiebras trae migración se nos olvidó decirle a nuestros hijos que la vida trae todo ese paquete y para terminar voy terminando el otro día escuché una frase que me fascinó de Maya Ángelo de Maya Ángelo la poeta ella te dice cuando estás en una noche de terror cuando sientes miedo madre padre hijo paciente el que se quiere ingresar pero tiene pánico de quien va a ser si no tiene esa anestesia recuerda que tu cielo siempre es azul mi cielo por decisión que no es de mis padres ni de la comunidad ni de la sociedad ni del gobierno mi cielo siempre es azul palabra de Maya Ángelo y cuando estás en la peor noche de tu vida cuando ese paciente en la sala de terapia está en pánico porque le quitaron la anestesia y la vida le incandila y está lleno de miedo de terror miedo a la pérdida la angustia recuerda que detrás de cada nube negra ahí Dios siempre pone un arco iris esa frase me llenó de de motivación y recuerden dar las gracias con esto cierro naturaleza comunicación reconectarte no dar por garantizado yo te quiero decirlo el abrazo porque son los sentidos el cariño la protección los mensajes positivos y para terminar yo confío en ti yo sé que lo vas a lograr no tengas la menor duda porque eres hijo de Dios y ese regalo que tienes tienes que honrarlo da las gracias por anticipada el peor día de tu vida da las gracias por anticipadas porque sabes que la nube negra va a pasar ¿qué tengo que decir? bueno ¿dónde va a quedar el live? este programa que no es más que una reflexión compartida que me llena de pasión porque la comparto con mis pacientes y la comparto con mi equipo y la aplico en mi vida queda colgado en arroba centrovistacampo después lo subimos en el canal de YouTube nosotros tenemos un canal de YouTube que es centrovistacampo que te puedes suscribir y tienes contenidos todos mis años de contenido y de mi equipo están ahí de sustancia todas las preguntas que te hagas como familiar de un adicto por ingresar o porque salió ahí tienes una cantidad de información que te puede servir no es la única pero es mi experiencia personal y los quiero mucho pronto nos volvemos a ver y espero haberle servido de ayuda saludos y gracias 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 gracias